¡Hola! ¿Cómo están? Hoy en Rey de Hollywood les voy a hablar sobre el final de la temporada 2 de Mandalorian que la verdad que fue muy emotivo más que nada porque ayer 17 de diciembre murió Jeremy Bullock, que fue el actor de Boba Fett en la trilogía original la verdad que veníamos de un día muy triste pero bueno, en este final de temporada nos sorprendieron un montón, John Favelot y todos los creadores de Mandalorian ya que lo terminaron de la mejor manera el capítulo se llama El Rescate y habla sobre Mando y sus aliados que intentan rescatar a Grow. Lo mejor de este capítulo empieza cuando se infiltran en el Cruiserio Imperial y empiezan a pelear contra Stone Troopers, obviamente como siempre pero lo importante es que aparecen unos Dark Troopers que la verdad que están bastante mejor que lo que vimos en Rogue One ya no son ocupados por seres vivos sino que son una especie de droide. La ventaja de estos soldados que tienen mejor puntería son más fuertes y son más resistentes. Algo muy bueno de este capítulo es Moff-Gion que la verdad que muestra su inteligencia para crear planes maestros ya que separó a Mando de su grupo de infiltrados pelea uno versus uno muestra su nivel en una batalla con Sable ya que pelea con el Sable Oscuro versus Mando que tiene la danza de Beskar lo más brillante de este personaje es una vez vencido que se ríe y disfruta que Vok-Katan no puede ser digna del Sable Oscuro por culpa de que fue derrotado por Mando es increíble uno solo puede ser digno del Sable Oscuro si pelea contra el dueño actual aparte la leyenda dice que el dueño del Sable sería el líder de los mandalorianos lo mejor de este capítulo es cuando aparece Luke Skywalker vemos a Mark Hamill modificado por computadora es increíble como vemos el Edwin y además empieza a pelear contra los Dark Troopers de una manera tan espectacular pelea con nuevos poderes en la fuerza y los destroza con su Sable Láser me encanta que hayan puesto a Mark Hamill ya que es una persona que siempre amó mucho a la saga y está bueno que aparezcan estas nuevas historias ya que es el icono y el pilar de Star Wars vemos al actor modificado por computadora recordándonos a Darth Vader de Rogue One reventando rebeldes yo creo que esta era la manera de hacer películas o contenido con los personajes de la trilogía original ya que podrían haber hecho esto con Han Solo el momento más triste del capítulo es cuando Mando se despide de Gro la verdad que emociona y entristece mucho que separen estos dos personajes que eran como un padre y un hijo pero la verdad que el niño debe ser entrenado por Jedi ya que de no ser así podría acabar en el lado oscuro algo importante que remarcar es que si Grogu va al templo Jedi con Luke es posible que muera a mano de Kylo Ren cuando destruya el templo en las secuelas déjenme saber en los comentarios que piensan que va a pasar Grogu será asesinado por Kylo Ren o no yo igual creo que Disney se las va a arreglar para que Grogu sea la nueva imagen de Star Wars el capítulo tiene una escena post crédito donde vemos a Boba Fett infiltrándose al palacio de Java y matando a Big Fortuna este era el Twi'lek mayordomo que terminó ocupando el lugar de Java bueno muchísimas gracias por ver el video y que la fuerza los acompaña antes de irte si te gustó el video dale me gusta, compartilo, suscribite y anda a contarle a tus amigos y amigas hasta la vista, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No!